Voces, ya los medios de comunicación necesitan una comunicación efectiva, una comunicación que no tenga ese bloc de hielo entre a quien yo veo aquí en la televisión cuando le enciendo y al prepotente que me pasa por el lado o que no entra al mercado para no enlodarse o ensuciarse o topetarse con la gente. Demanda de personas humanas, porque ya lo único que hace falta es que el amable televidente coja y no esté por la boca cuando nos ponemos de imprudente. Es lo único. Y que gracias a Dios, y ojalá que no haya un loco que ahorita coja el impente, porque ahorita viene un loco que coja el impente, titúa, titúa, y no da paz de pecosada cuando estamos en la televisión. Es decir, ya la gente tiene tanto control de lo que observa y lo que ve, que si usted no se parece a la gente, usted va a tener problema. Hay que parecerse a la gente. Hay que estar tranquilo y entender la comunicación como un oficio, como un don que Dios nos ha puesto en las manos. Para que nosotros, sigue inventando, que tú lo vas a lograr, no hay problema, sigue inventando. Para que nosotros entendamos que esto es un don de Dios, que Dios nos los prestó, nos los entregó. Y así debemos respetarlo y ponerlo al servicio de ese gran maestro. Como les decía en una conversación que sostenía con Raffi Rey, un gran artista de La Vega, una persona muy cercana, muy querida a nosotros. Y les decía, algo que yo valoro mucho es que quien te dio ese dión del canto, del arte, de arreglar, es a él que tú le has entregado y le estás entregando en cada escenario ese don para alabar su nombre. Y ojalá nosotros poder hacerlo así. Poder vivir de las cosas de la fe, poder vivir de las cosas sanas, que no tengamos que incurrir en el morbo para decir, eso es lo que le gusta a la gente, porque eso es algo que a mí me choca. No, no, eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente ve. Bueno, pendejos, eso es lo que tú le das. Y no se lo varía. Aquí nadie ha hecho un estudio para determinar que a la gente le gusta el morbo. No, usted le ha dado el morbo las 24 horas del día y la gente termina asimilando el morbo que usted lleva por dentro y que para eso puso un programa. Entonces, yo siempre he dicho que si yo quiero ver sangre, yo hubiese puesto una camisería. Sí, y veo sangre, pero yo no pongo un programa. Nunca en la vida. Bien, este es un simple preámbulo, señores. Porque hace un momentito nosotros recibimos esta información de la renuncia del licenciado Luis Miguel de Cámez, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Dato de la fecha número 5. Hoy estamos a 9. Esa carta todavía no se ha hecho pública. Páramela ahí. ¿Qué pasa? Yo soy de la KGB, papá. Es porque hay muchas informaciones clasificadas que me llegan que por el respeto a la fuente, por la lealtad, que yo no fallo en eso. Me hacen llegar informaciones y me dicen, tengo esta información, no la pase porque el nivel de vinculación que tenemos se van a dar cuenta que yo fui quien la pasé y eso me puede afeitar. Pero es bueno que tú sepas esto y esto, por ejemplo. Dice una gente, yo puedo tener información privilegiada yo, no es verdad que la voy a difundir. Yo cojo y me la guardo porque no le voy a faltar a la lealtad. Pero esta sí me llegó de una manera y me autorizaron a decir, mira, llegó esta información y es bueno que tú la conozcas. En los medios nacionales todavía no se ha manuseado esa información, que lo sepa el pueblo. Eso es una renuncia para el 31 del mes de marzo, efectiva para el 31 del mes de marzo. La hizo desde ahora. Y dice, en seguimiento a las conversaciones sostenidas, hago de su conocimiento mi decisión de renunciar al cargo de superintendente de salud y fieles laborales como un efecto hago efectivo con fecha del 31 de marzo del presente año, cargo para el cual fui designado mediante el decreto 78-15 de fecha del 25 de marzo del 2015, una vez cumplido el procedimiento de postulación con el Consejo de Seguridad Social y ratificado para un segundo periodo de cuatro años en conformidad con el artículo 177, ley 8701, mediante decreto 186-20 de fecha 29 de mayo del 2020, una vez cumplida la evaluación satisfactoria y postulación por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Nuestra gestión ha estado orientada a fortalecer el sistema dominicano de seguridad social, en particular en el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales, desde la perspectiva de la protección social del derecho a la salud de los afiliados, preservando la sostenibilidad financiera de dicha protección, así como los equilibrios y balances requeridos para la buena marcha de dicho aseguramiento, de acuerdo con el marco legal y reglamentario vigente. En tal ocasión, expreso mi reconocimiento y agradecimiento por las armoniosas y mutuamente respetuosas relaciones personales e interacción de trabajo mantenidas entre los diversos organismos de la seguridad social y el poder ejecutivo, en la superintendencia de salud y riesgos laborales y mi persona. Igualmente, hago votos por el éxito de la gestión en el presente y en el futuro próximo, con la esperanza de que superaron los desafíos que el contexto de la epidemia del COVID-19 ha debido asumir el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales en beneficio de los afiliados y ciudadanía en general como parte de la respuesta nacional ante la misma. Atentamente, Pedro Luis Castellano, superintendente de la Seguridad Social de la República Dominicana. Esta es una renuncia, una carta que nos ha llegado a las manos y que hicimos las investigaciones en diferentes litorales y muestra lo que se inicia con esa renuncia desde ya. Y ojalá me equivoque en el tiempo y no que el tiempo me dé la razón, porque yo sería de los perjudicados. Y me dolería mucho que fuese así. Yo nunca he centrado la esperanza en la seguridad social de la República Dominicana, porque a mi juicio, y que me excusen los expertos, nunca, nunca he visto ni siquiera vestigios de lo que podría ser una seguridad social en un país. Yo solo he visto un seguro masificado de salud. Eso es lo único que yo he visto. Y un grupo de pendejos como nosotros, que estamos cotizando a un sistema de pensiones con unos beneficios onerosos de los que yo ni siquiera mi gaja recibo. Porque si ese dinero que yo estoy depositando en la seguridad social para mi pensión, yo lo depositara en una financiera, al final de mis años obtendría mejores beneficios que lo que me garantiza el sistema de seguridad social. con gobiernos irresponsables, y no estoy hablando de este gobierno, gobiernos irresponsables como de mi partido, que permitieron un proyecto de ley y una ley consensuada en el Congreso con los sectores financieros que solo garantiza la rentabilidad del negocio del sistema de pensiones, pero que no garantiza los valores de solidaridad y subsidiariedad que deben estar presentes en un sistema de pensiones como la que supuestamente tendremos garantizadas al cumplir nuestros años. Es una lástima que en nuestro país todavía no exista el nivel de criticidad y exista más bien la mendicidad que arrastramos. Todos aquellos que tenemos espacios, llámese televisivo o espacios de otra naturaleza para influenciar y permitamos que se siga jugando con la ignorancia, como esa bola de ping-pong, como el mingo de un billar. Y no existamos hombres valientes y responsables, capaces y competentes para decir las cosas como tenemos que decirla, sin temores. A mí se me importa, a mí se me importa, o como dirían los sueños, me se importa que el presidente de la República me haga bendito. A mí me importa que mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, altos dirigentes del partido, otrora dueños de la República Dominicana y de este país, Wilson Gómez le cayera gordo y lo rechazara. A mí se me importa que nuestros dirigentes se hayan empeñado en sacarnos de las líneas políticas con decepciones. A mí se me importa yo hoy no estar en las altas esferas del Partido de la Liberación Dominicana y quizás el mismo Dios fue su propósito en que así fuera.